Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Soy Cris Olisse y arrancamos otro Econegocios. En un ratito lo vas a ver a Martín, pero hoy nos fuimos de los estudios centrales de Econegocios. ¿Por qué? Porque estoy acá en la fábrica, estoy en Rauch, porque te vamos a contar cómo trabaja esta PyME. Esta PyME que es una marca internacional, pero que en Argentina es una PyME donde trabajan aproximadamente más de 100 empleados. Y bueno, Carlos te va a contar un poco cómo es trabajar en Rauch. Así que no te vayas, en un ratito te contamos todo. Bueno, mi nombre es Carlos Goyen, seguramente me conocen un poco más por mi etapa como futbolista profesional aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Y hace 30 años que trabajo en Rauch Argentina, licenciataria de Rauch Internacional. Mi cargo es gerente de Sponsoring y gerente de Comercio Exterior. La empresa fue constituida en 1934 y nosotros en Argentina estamos desde el año 86, previo al Mundial de México. Mis comienzos en Rauch nacen porque quien soy el director y dueño de la empresa me fue a buscar mi segunda etapa en el fútbol argentino, en Argentino Junior, cuando yo regresé de Colombia. Me fue a buscar para ser modelo, para atajar con los guantes que él construía bajo licencia de Rauch. Me entusiasmó el proyecto. Nos relacionamos muy bien y comenzamos una amistad. Con el tiempo la empresa creció de tal manera que él necesitaba una persona encargada, así fuera part-time, para desarrollar el trabajo que hace 30 años desarrollo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y mi trabajo part-time empezó a ser más bien que full-time. Y lógicamente me quitaba horas de concentración, de entrenamiento. Pero a su vez me fui metiendo de lleno en la empresa hasta el día de mi retiro. Y por eso es que hace tantos años que estoy al frente de la empresa en lo que es el Sponsoring y el Comercio Exterior para toda la América Latina. En Argentina, entre personal y talleres externos, se ven de superar fácilmente las 100 personas. Es una pyme interesante. Personal estable, estamos en el orden de los 50. Los demás son talleres externos. Y en algunos casos no damos abasto. Hemos solicitado mucho personal para trabajo fijo acá en la empresa y cuesta conseguirlo. Y lamentablemente hay algunos sectores donde hay falta de trabajo en el país. Nosotros buscamos gente para trabajar y no la conseguimos. ¿Por qué? Son cosas extrañas. Es como pasa, por ejemplo, en los bares, en las confiterías, donde viene gente del exterior y trabaja perfectamente. Y lamentablemente hemos perdido un poco la cultura del trabajo por estas latitudes y sucede lo que sucede. Afuera solamente indumentaria de arquero y guantes. Nosotros lo expandimos, entendimos que era necesario. O sea, hay grandes marcas, hay grandísimas marcas, ¿no? Como la de la pipa, las tres tiras, todo. Son grandísimas marcas que tienen el guante como un accesorio. Nosotros somos una empresa de guantes y lo demás es el accesorio. Pero tenemos buen resultado, la ropa, el promedio de venta de nuestra empresa es 70% guantes y 30% indumentaria. Es un muy buen caudal de venta y, bueno, lógicamente que después la venta de réplica de todo lo que usan los equipos produccionales que nosotros vestimos, ¿no? Hoy estamos en primera división con el Argentino Junior. Y en Atlético de Rafaela hace ya más de 20 y pico de años. Exactamente, donde yo terminé mi carrera, ya lo empezamos a poner un sorizar y continuamos, creo yo, de por vida. Tengo buenos, tengo muy buenos arqueros. Creo que el mejor arquero que pasa por los mejores momentos en Argentina que es Armani, es nuestro. Marcos Díaz es nuestro. Arias de gimnasia es nuestro. Nereo Fernández de Santa Fe, Burián de Colón. A ver, Alan Aguirre de Newell's, Alexander Domínguez y Hoyos de Vélez. Yo creo que en Argentina tenemos un muy buen plantel de arqueros. Y a nivel americano también tenemos muy buenos arqueros. En la selección argentina contamos con Armani y con Marchesin. Marchesin ha sido la última contratación de la empresa hace apenas un par de meses. Y a nivel internacional creo que tener el arquero del Inter, Handanovic, o tener al polaco de la Juventus. Haber contratado ahora a Lloris, el arquero campeón mundial de Francia, creo que han vuelto a poner a Reuch en el sitial número uno de las marcas de guantes. ...de los 120.000 pares de guantes al año, sin contar el comercio exterior. El comercio exterior, si bien en algunos casos es beneficioso por el valor dólar, en otros casos no lo ha sido tanto. En el anterior gobierno teníamos muchas trabas para poder importar y exportar, importar la materia prima y exportar el producto. En este estamos un poco más liberados, pero a su vez entró mucha más competencia. Entonces, siempre estamos dispuestos a dar batalla, a dar pelea, y a seguir así, pero la cantidad de guantes que vendemos es bastante importante. Bueno, Reuch, a nivel mundial, es la marca número uno en guantes de esquí. ¿Correcto? En esquí no hay con qué darle, es la número uno lejos. Y nosotros en el aspecto fútbol hay muchísimas marcas. Nosotros, por ejemplo, tenemos 28 marcas de competencia solamente en la República Argentina. Hoy por hoy, hay veces que yo no tengo discusiones, sí tengo charlas con mucha gente que se vuelca quizás a un producto importado. Nosotros importamos toda la materia prima y damos trabajo argentino. Por eso yo defiendo mucho el producto nacional. Hoy por hoy, cualquier persona, por las leyes que ha aplicado este nuevo gobierno, importa productos, se sienta frente a una computadora y ya se siente un empresario. Atrás de todo esto hay muchas familias, hay mucho trabajo, hay mucha paciencia, hay mucho sacrificio, hay mucho dolor de cabeza para poder sacar esto adelante. Por eso yo defiendo mucho la industria nacional. Y creemos que junto con Ulsport, la cual nunca tengo ningún inconveniente en nombrarla, porque considero que somos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola del mercado, somos la marca número uno en el mundo, en lo que es el guante de fútbol también. Somos marcas muy parecidas, de mucha tecnología. Hay muchas marcas que tienen muy buena cosmética, pero el resultado final para el arquero no es el mismo. Una cosa es la cosmética, que llama la atención, otra cosa es el resultado técnico que puede provocar un guante. Posiblemente sí, pero aparte del producto nuestro, que es de alta tecnología y es una réplica exacta de lo que se fabrica en China para Europa, se dejó de fabricar en Europa, ahora es todo Vietcong, Vietnam, Taiwán, China sobre todo, donde está el mejor producto. Nosotros desarrollamos una réplica exacta del producto que se comercializa en Europa, aprobado por nuestra casa matriz. Yo creo que el problema más no lo tenemos nosotros con las competencias, con esas competencias cosméticas, lo tienen ellos con nosotros, porque no pueden lograr el desarrollo de alta tecnología de nuestro producto. Yo creo que el problema es más para ellos. Algunos intentan haciendo inversiones grandes, etcétera, etcétera, pero finalmente el mercado, el comercio y el arquero profesional se vuelca por nuestra marca o por la otra marca anteriormente mencionada que es Sulpor. Y qué te pareció el programa, pudiste conocer de lleno Reuch, de la mano de Carlos Goyen, que nos contó absolutamente todo sobre la empresa. Pero si te quedaste con ganas de más, en la semana vamos a estar subiendo todo a nuestro Instagram, arroba econegocios.tv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!